Con un reconocimiento en las instalaciones del Auditorio Confamar, la Fundación Chao Racismo le rindió un homenaje a los miembros del Comité del Paro Cívico, quienes durante 22 días lideraron una acción de protesta para exigir el cumplimiento del Gobierno Nacional ante los distintos problemas que aqueja la ciudad. Mire, lastimosamente no logramos identificar una manera de hacerle reconocimiento a cada uno de los bonaverenses que por 22 días luchó por su dignidad, incluso a riesgo de la propia vida. Esto es un reconocimiento que técnicamente pudimos hacer en cabeza del Comité del Paro, como el cuerpo más representativo, pero no se limita a ellos. Esto es un símbolo de cómo reconocemos en todos los bonaverenses, en todos los que salieron a marchar, los que incluso no nos conocen y resultan siendo detractores nuestros, los que nos quieren, pero sobre todo todo bonaverense. Este es un reconocimiento para usted por lo que hizo. Y segundo, es un mensaje para el Gobierno Nacional de que organizaciones como Chao Racismo, de que entidades del sector público y del sector privado y del sector social estamos atentos y vigilantes a que se cumplan los acuerdos que se pactaron en la mesa de negociación a partir del paro. El director de la Fundación Chao Racismo agradeció al Comité del Paro Cívico por haberle permitido realizar dicho homenaje por su labor durante la justa lucha. Nadie me pidió este reconocimiento. El Comité nunca lo pidió y le agradezco al Comité que nos haya permitido hacerle este tributo, este homenaje, este reconocimiento, no solo al Comité, sino, repito, a Buenaventura. Y por supuesto, lo que esperamos es dónde está el homenaje, dónde está el reconocimiento de la Asamblea Departamental, dónde está el homenaje de la sociedad portuaria, dónde está el homenaje de tantas organizaciones nacionales, dónde está el homenaje de todas las organizaciones sociales, dónde está, dónde, que se vengan en cascada, porque cada vez que se dé uno de estos reconocimientos, el Gobierno Nacional entenderá que no puede incumplir, porque en Buenaventura aprendimos que el pueblo no se rinde. Por su parte, una de las homenajeadas manifestó sentirse muy agradecida del reconocimiento dado, teniendo en cuenta que el trabajo es por un mejor Buenaventura. Mucho, porque es una forma de que uno ve que uno no lo hace por eso, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando por una Buenaventura mejor, de eso siempre se ha tratado, no por protagonismo, pero eso incentiva, eso demuestra que uno va por buen camino, que está haciendo las cosas bien, que no nos hemos vendido, ni mucho menos como algunos piensan en decir, crea Buenaventura, que somos transparentes en lo que estamos haciendo, que crean en sus líderes y lideresas. Que esto no tiene precio, el precio lo tiene Buenaventura en 10 años, ese es el precio, ver a Buenaventura en 10 años empezando a ser dignificada.